El abogado Justo Paulino Jiménez falleció luego de permanecer varios días en cuidados intensivos en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad, tras resultar gravemente herido en medio de accidentes de tránsito. Familiares narran lo sucedido. El licenciado Justo Paulino fue a comprar algo de cena frente a donde vive, frente a Zona Franca, a un colmadito que había ahí cuando fue a cruzar, en una curva y lamentablemente el vehículo le dio, le dio y le golpeó progresivamente en la cabeza. Ahí vino el 911, lo llevó al hospital, duró cuatro días en cuidados intensivos, con todos sus medicamentos, pero no respondía porque la presión se le bajó. Y según los doctores que comenzaban, que solamente un milagro podía salvarlo, porque ellos trataban de subirle la presión para que la sangre circulara por el cuerpo. Y lamentablemente anoche falleció. En relación al responsable del hecho, asegura realizan las investigaciones, por lo que exigen que se haga justicia. No, que se haga la justicia de la ley, que le hacemos un llamado aquí a la autoridad del Ministerio Público, de que haga lo que tiene que hacer, justamente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.